No quiero a los demás, no necesito a toda parte, cada vez que quede el campeón. ¡Viva el amigo! ¡Esta campaña volveremos a estar contigo! ¡Calentaremos el corazón! ¡Calentaremos el que quede el campeón! ¡Viva el amigo! ¡Esta campaña volveremos a estar contigo! ¡Calentaremos el corazón! ¡Calentaremos el que quede el campeón! ¡Viva el amigo! ¡Esta campaña volveremos a estar contigo!